¡Suscríbete al canal! En Navidad En el frío Y por eso nacieron ustedes ¿Cómo tuviste ese bebé si no tienes novio? No, es que llegó Santa Claus Yo se lo pedí Se lo pedí al niño Hoy es mi club, me encantaría que me felicitaran Soy super fan de todos en el programa Dice Isdemi Se te informa cuándo fuiste concebida En Navidad Está bien, está bonito, ¿no? Sí, pues sí Está bonito, ¿qué? En una posada, en una posada acá Acá Entre santos Exacto Y nada más Exacto El ponche, la piñata y los tecojotes ¿Qué? Dale, dale, dale No pierdas el tiro Pero no lo perdieron Pero no lo perdieron Están ustedes, son la prueba viviente Exacto No hay gente que la ves y dices Neto, ese fue el esperma más rápido No, o sea, no adoran No adoran que tienes gente que dices Neto Espérate Y luego tuvieron Así, tuvieron uno así, ¿no? Que tú dices Y luego tuvieron más Y dices, ¿cómo si tuvo uno así? Quiso tener otros cinco iguales Sí, pero neto Yo digo, ya no tengo Pero ese fue el más rápido O sea, neto El Usain Bolt De los espermas Que corrieron a engendrar ese óvulo Era ese Imagínate Oye, pues qué No todos pueden ser guapos No, no me refiero a la guapura Me refiero a Me refiero a No, a los espermas, digo Ah, bien parecidos ¿Cómo los quieres a los espermas? No, no, no Me refiero a la gente Que nace de ellos Ah, ok, ok Ya estoy Ya se volvió una Ya, ya, ya Ya Ah, es un salpicadero De veras Es un salpicadero ¿Qué? Es viernes Es viernes, Felipe Es viernes Hashtag, mi search No, hashtag Que no No, ah, ok ¿Qué vas a decir? No lo digo No, no, está bien No digo de que es el viernes No No, ok No, 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 no Ah, oigan Se me entumen las orejas No, 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 no